Jacob engendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Hoy, como todos los años, el 19 de marzo, en plena cuaresma, hacemos una pausa en las penitencias cuaresmales para celebrar la solemnidad de San José. Una gran alegría. Un santo extraordinario. San José, sin él, hubiera sido muy difícil para la Santísima Virgen y para Jesús salir adelante. San José es, y se merece ese título, el protector de Jesús, de María, de la Iglesia. Quisiera meditar sobre esto en esta fiesta de San José de hoy. Protector. El que protege, el que cuida. ¿Cómo podemos, hoy, cuidar de la Iglesia, de la Virgen, de nuestro Señor? En aquella época, San José tuvo que hacer unas cosas muy concretas. Huir a Egipto. Regresar, instalarse en Nazaret. Trabajar. Llevar el pan a su casa. Y luego, cuando le llegó la hora, desde el cielo, después de su muerte, seguir velando y protegiendo por esa sagrada familia. Hoy los tiempos son distintos. Y, sin embargo, no sé si más que entonces, porque el momento de la huida a Egipto fue terrible, la Iglesia sigue necesitando ayuda y protección. Quisiera establecer unos puntos de la imitación de San José como protector de la Iglesia. Y el primero, y de verdad, es el primero. No es una retórica que se dice, pero que no se cree en ella. El primero, el más importante, no el único, pero sí el primero. El primero es la oración. Hay que rezar por la Iglesia. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañeles, dice un salmo. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila a los centinelas. No seremos nosotros los que ayudaremos a la Iglesia. Es Dios, el que hace que la Iglesia sobreviva a tantas tormentas y ahora está sometida a una de las más fuertes que ha tenido en su historia. Por eso, lo primero es rezar. Rezar todos los días por la Iglesia. Todos los días. Rezar y ofrecer los sacrificios que la vida nos da, aceptarlos y ofrecerlos por la Iglesia. Por todos los miembros de la Iglesia. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, los adultos, los jóvenes, los niños, los que se están preparando para entrar en la Iglesia, los que la han abandonado, pero han recibido el don imborrable del bautismo. Rezar por la Iglesia. Rezar. Cuando uno reza por algo, es que lo lleva en el corazón. Y eso le hace cumplir el resto de las cosas que hizo San José. Segundo punto. La ayuda económica. Fue esencial en el trabajo que San José hizo por la Sagrada Familia. Fue esencial. Porque si no, no hubieran podido sobrevivir. Me imagino, en aquella época en que la mujer no trabajaba fuera de casa, la Virgen en casa de sus papás, San Joaquín y Santa Ana, cuando ellos hubieran muerto, ¿qué hubiera pasado? San José fue el protector de la Iglesia, también con la ayuda económica. Una ayuda económica que debe darse especialmente, quizá no únicamente, pero sí especialmente, aquellas instituciones de la Iglesia que son más fieles al mensaje de Jesucristo. Porque además, muchas veces, es la única manera de que aquellos que están enseñando una doctrina contraria a la doctrina de Jesús, entiendan que el pueblo no está con ellos. Hay que ayudar a la Iglesia económicamente. Y hay que ayudar, sobre todo, a aquellos que se esfuerzan por ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene un tercer punto de la imitación de San José, que posiblemente él no tuvo necesidad de practicar, pero sí hay que practicar hoy. Él practicó la defensa de Jesús con la huida a Egipto, y luego protegiéndolo en casa. Hoy tenemos que proteger a Jesús de aquellos que dicen que no es Dios y que se siguen presentando como miembros de la Iglesia. Bueno, alguno dirá, nadie dice que Jesús no sea Dios. No es verdad. Dicen que Jesús no es Dios cuando dicen que su mensaje está pasado de moda, que su mensaje tiene que ser actualizado. Cuando dicen que hay una nueva fuente de revelación que es la opinión pública. No dicen abiertamente, Jesús no es Dios. Se pondrían en la herejía de los arrianos abiertamente. No tienen valor para decir eso. No tienen valor. Lo dicen de una forma más sutil, más venenosa. El mensaje de Jesús está anticuado. ¿Cómo puede estar anticuado el mensaje de Jesús? ¿Cómo puede estar anticuado el mensaje de Dios? ¿Cómo puede estar anticuada, pasada de moda, inútil para nuestros días la palabra de Dios? Cuando opinan así, están diciendo que Jesús no es Dios, que es sólo un hombre, un gran hombre, a la altura de otros grandes hombres. Y por eso el empeño de tantos en convertir el cristianismo en una especie de sucursal del Islam. Porque qué más da ser cristiano, qué musulmán o qué budista, qué más da, opinan muchos en la iglesia. Han dejado de creer que Cristo es Dios. Así que aquella experiencia de San José llevándose al niño a Egipto, salvándole del tirano que quería matarle, hoy tenemos que hacerlo defendiendo a Jesús de aquellos que fuera y sobre todo dentro de la iglesia niegan su divinidad y dicen que hay que actualizar la doctrina y la moral porque ya no corresponde a los tiempos modernos y que lo que opina la gente es mucho más importante que lo que enseñaba Jesús. Un último punto para imitar a San José. San José es el patrono de la iglesia y en particular de las vocaciones, vocaciones religiosas, vocaciones sacerdotales. Este año, por primera vez, hice un experimento. En el mes de enero, después de la fiesta del bautismo del Señor, se celebran unos días donde el Evangelio de cada día habla de las vocaciones de los distintos apóstoles, las llamadas de Jesús a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Juan. Y durante esos cinco días, seis días, invité a jóvenes que querían, tenían dudas, que no sabían o que ya tenían claro que querían ser sacerdotes. Les invité a que me escribieran para ayudarles a hacer un poco de discernimiento. He recibido más de 70 correos de 70 jóvenes. Algunos de ellos están ya haciendo el postulantado. Otros ya lo han hecho y se preparan para ir a España a hacer el noviciado. Después, si Dios quiere, venir a Roma a estudiar filosofía y teología. Posiblemente, de todos ellos, hay 15, 16 que van a ir adelante con su vocación. Simplemente porque durante unos días invité al que quisiera, al que tuviera dudas, al que me escribiera. Eso significa que hay jóvenes que tienen esas dudas. Algunos son menores de edad. Les he dicho que tienen que esperar. Nosotros no tenemos seminario menor. Otros son mayores. A partir de cierta edad ya no podemos admitirles. Pero todavía admitimos, incluso en la treintena. ¿Por qué? Porque hay veces en que uno se ha equivocado en la vida y se ha dado cuenta de que eso en lo que él había puesto su felicidad no le llena. Por eso creo que invitar a San José es de una forma especial cuidar de las vocaciones sacerdotales, rezar por ellas y también ofrecer, invitar. Serán jóvenes de la propia familia. Jóvenes que han estado cerca y que luego se han alejado pero que no son felices. Jóvenes que siguen estando cerca de Dios y a los que quizás simplemente se les puede decir ¿te lo has planteado? ¿te llena de verdad lo que estás haciendo? Cuando piensas en tu futuro ¿te sientes en paz? O cuando piensas en tu futuro notas que te falta algo. Cuidemos de las vocaciones. Existen. Ciertamente son pocas pero existen, existen y hay que cuidar de ellas. faltan sacerdotes y hay que hacer lo que dijo el Señor. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Encomendamos las vocaciones sacerdotales. También las de nuestros jóvenes que están en el seminario las encomendamos a la protección de San José pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vuelvo a repetir una parte que hay que hacer es ayudar a los seminarios porque los seminaristas que son chicos excepcionales sin embargo tienen la costumbre de comer tres veces al día. Imitemos a San José cuidando de la iglesia cuidando de las vocaciones que así sean. de la iglesia 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 de la iglesia